Muy buenas a todos, soy Kurochima Gaming y aquí estoy con mi madre, Aurora Vamos a jugar a Super Mario Party Los dos juntos, madre e hijo, porque me gustan los dos ¿Tienes muchas ganas de jugar, mamá? Sí, muchísimas Vale, pero esta vez, ¿a quién te va a elegir el personaje? De todos los que estás viendo aquí ahora mismo, ¿cuál te llama la atención? A Capelita Roja ¿Cuál es ese? ¿Capelita Roja? No, no está No está ¿Lonca nieve? Mamá, de los que hay, ¿cuál te gusta? Mamá, ¿cuál te llama la atención? Ah, que es el que me llama la atención ¿Cuál? El lila Ah, o a Luigi Sí, a Luigi ¿Por qué te ríos? Pues dale ¿Tigre este, en serio? Sí, sí, para reír Dale, dale, aquí, dale Qué oreja tiene Dale, y la nariz, mira la nariz ¿Aquí? Sí Vale, dale Vale, pues yo, para seguirte el rollo, me elegí al compañero de Aguario Toma Son personajes que van de malo, pero luego no son tan malos, son feos y traviesos Claro, claro Bueno, pero eso que los falta Vale Ahora, vamos a elegir a estos dos de compañero Sí, claro Vale El álbum Urra Urra Muy mando Urra 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 Ahí, muy bien Toma Muy bien Que bien Espero que te lo pases pipa No, las pipa, no, las pipa no, que te lo pases pipa Y nos vamos jugando estos premios que acumulados A las del tesoro vamos a jugar Este Sí perfecto vale 10 rondas hay que estar en la orilla jugando como mínimo y no no ves Wario y Warluigi que somos nosotros contra Estela y Mario entonces ahora que conseguís estrella pero para conseguir la estrella hay que conseguir monedas para comprarla os damos la bienvenida a la aventura selvática una exigente prueba de trabajo en equipo la regla no la vamos a ver porque yo te explico todo vale por ahora ahora mismo está perfecta cogiendo mano así muy bien y ahora ahora lo que saquemos del dado se suma modelo fuerte a un fin como ganó nosotros y empezamos primero muy bien y después porque hemos sacado más números altos bueno ahora está la primera estrella la primera estrella está justo enfrente hay que ir allí vale hay que caer ahí para comprar la estrella no 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 vaya ahora que hace hurra para arriba no para el lado para el lado ah para el lado hurra ya así mamá y nos han dado tres monedas perfecto daré mi prueba muy bien empezamos nosotros esto es como un partido si, 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 si ahora yo empiezo a tirar entonces te acuerdas que puedes usar el dado normal de toda la vida o el dado del personaje estado de wario tiene todo 6 pero puedes perder monedas entonces como no queremos perder monedas de hoja el normal lo tengo en la casa mucha y ahora tu cual quieres el normal o el de gualillo el de gualillo o el normal pues dale fijale a este a la derecha muy bien y ahora para arriba muy bien muy bien oh bueno un 4 un 4 4 tu también vale claro los dos ahora hay que elegir el camino donde vamos a ir uuuh mal camino espérate yo me voy a ir yo me voy a ir a coger un objeto y tu te vas a ir a la casa al cual le toco a la casilla no la casilla no espera espera yo le toco pues a hacerlo espérate vamos a esperar un momento hay que hacer cuatro pasos uuuh podemos hacer derecha 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 los chapas y le toco un objeto dale boton ya veras y cada uno va un camino muy bien ahora yo me voy a coger el objeto aaaaah y cojo esto me ha tocado una seta leñosa para envenenarlos a ellos a tu veneno y tu va a chaparle la cabeza uuuh y le ha robado dinero aaaah que bien y ahora dale a los objetos dale a los objetos otra seta leñosa uuuh como somos malos nos tocan esas cosas luego se los tiramos ahora toca a ella ahora ellas son personajes buenos pero hoy somos los malos nosotros a ver que hace han buscado dinero del suelo y ese bicho se ha movido de ahí y ahora le ha puesto la barrera ahora hay que pagarle al bicho ese para poder pasar y no podemos y te ha pisado la cabeza Mario que malo te has robado lo que le has quitado antes como es ladrón que roba ladrón tiene años de perdón claro tiene perdón vale te acuerdas de este juego hay que acercarse a una caja y darle al botón ah si ya y si vibra mucho te la quedas y la pones aquí te lo pienso ya si muévete 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 y coge la que quieras con el botón la coge coge la al botón mamá primero te mueves y luego le das al botón a ver venga coge la vibra mucho o vibra poco pues te la deja de nuevo ahí déjala porque tiene que ser con muchas castañas tiene que haber muchas castañas en la caja te la deja déjala y busca otra dale botón dale botón tienes que darle a ese mamá te puedes acercar una caja y le das al botón pues a la ciudad venga te ha puesto cerca el coge lo venga vibra o no o esta mala tambien tambien mala pues ya esta espérate ya se ha parado no no estaba bien ahhh que vida no es uah coche esto que es coche esto es muy jugado ahhh claro venga vamos a cogerla venga muévete una muy buena nada pues déjala ahora muévete muévete pa otro lado muévete pa otro lado antes de no pero déjala primero y ahora coge otra busca otra uff no se mueve no ni que esa es la nuestra mamá uah déjala ahí es la del medio la del centro la del centro mamá esa tampoco esa es nuestra mamá ah ya esta ahora que hago ya esta esperad a que acaben ellos ay que guay si quieres coge una pa quitársela coge esa por ejemplo y la quita esa si le vamos a robar ya esta a ver quien gana uah veintiuna y ellos un fin hemos ganado por de lejos no me lo digas toma hemos ganado mira 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 como hurra 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 estoy garao saca a Gabriel personaje mí porque no ha hecho hurra no se joda que mamá yo me he quedado esperando que mi hija aburre y ha pasado de mí y se ha cabreado el gordo y el del caducho se ha quedado para saber mira luigi venga vamos a usar el objeto para ello venga voy a usar el champiñón y se va a tirar la cabeza a quien se lo tiro yo se lo tiro a mario que tengo manía porque es porque es el enemigo de él por eso lo hago mira 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 se ríe claro y es que perdona y ahora voy a probar este dado raro voy a probar y yo? y tu pues que dado quieres? no de gualillo es muy peligroso el normal el normal ah usa el champiñón también tu a mi me gusta lo de antes y ahora usa el champiñón con la chica también para que así sabes para que soy el champiñón? para que el dado saca menos números saca menos números entonces avanza menos noo venga por dios dale de comida por favor si dale dale muévete oh 10 madre mía un 10 madre mía un 10 más gracias en el juego de gracias al amor jejejeje wow es verdad que los resplanes que la que la voy a coger a luigi vale? y tu puedes ir por la estrella a ver si puedes si se puede espera 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 wow yo te lo dicho vamos vamos por la estrella toma toma ay tengo que pagarle y te dejo pasar y se afloja 5 monedas y te dejo pasar como la afloja? yo tengo que pagar voy a pagarle venga hay que pasar si no no tiene mira tengo a luigi y vaya luigi ahora es mi amigo le he robado al amigo a mario y ahora toda por la estrella como a donde le doy? menos mal que le ha robado a ellos monedas porque me faltaban para la estrella ahora lo tienes justo para comprar una estrella justo tienes toma la primera estrella para ti mamá ay la estrella y que me venga mucho dinero mira 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 hurra 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 estrella conseguida me falta la semana fena perro por dios a dónde se va ahora a blocked a donde vi no ella a anda donde ha caido por el medio a falta poco a está la barrera en su lado ¿y ahora que tiene café? tienen que pagar si quieren pasar pero es que no tiene dinero, tiene más que 3 monedas así que no pueden pasar que bien, perfecto miren a ver, no puedo pero que haces si no te llega el dinero no tiene miedo que pretendías que dejase lo ha castigado por no pagarle si no tiene dinero que va a ser si no tiene dinero que va a sacar mamá mira el juego que te gusta a ti el de pescar te acuerdas que ganaste hay que moverlo mamá mueve con el mando y cuando vibre hace así anda no vuelvas a pescar lo mismo de antes venga pesca venga venga mamá venga mañana mañana cuando vibre hace así muevete hace una bueno ahora lo hacemos esta es la práctica no pero era otra cosa ahora si ahora si vibra eso venga tu muevas uy que ha hecho que ha hecho que no le toca que no le toca la paga la paga la paga la paga la paga la paga no se pero no la toca no 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 es un dragón es un pescado eso no se come un dragón un dragón es una serpiente te va a comer la serpiente calla mira yo tengo mas largo este pero es igual si yo ganado ganas también tu porque somos equipo entonces hemos ganado los dos y nos da moneda toma hemos ganado el 8 ocho monedas me han dado una dos y dos este es el brujo que hace cosilla mira esos son amigos que podemos cogiendo que tiene efectos bueno otra vez mira ahora tengo dado de luigi dado de wario tengo un amigo yo voy a coger el normal y tu que vas a coger yo el mario carista nooo el dado el normal mario vaquerista es el enemigo si es muy buena persona anda 11 11 y luigi uno mas yo dos y tu 11 muy bien pues yo me voy a ir a ver a tu no espérate ay no puedo creo que voy a coger moneda al compañero este y a este vale a mi compañero y tu te vas a por las 3 espérate pero te quedas pero te quedas por ahí vale si claro ya me ibas a recoger si no yo creo que si ahhh y aquí aquí te quedas mejor no no ahí venga ahora la coges tu mira toma toma tío no 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 mira mira esta es de de girar las piezas y encajar la mía con la tuya gira gira venga mira una ya esta dale al botón ahora gira gira el mando hasta que encaje toma a la ultima a la ultima venga a no menearlo para que encaje anda ha ganado ella pero la aprobada ahora de verdad pero no ha faltado una ultima vamos dale voto porfa venga es que me se rebala por favor es que me se rebala venga dale ya esta venga no le dame al botón no me viene armando ya esta me viene armando vamos pero esta lento 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 que si no nos encaja asi vamos a ganar ahora una primera venga dale al botón ahora sin botón mas que menearlo no 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 bien bien venga el ultimo pero y este el ultimo que si que si que si que si ah hemos ganado chocas madre mia que hacer el juego que hacer el amor toma 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 hemos ganado el feo ya ya que no tienen suerte en el amor ellos porque tengan en el juego suerte en el juego suerte en el juego dedicación de amores y los resplases son verdaderos no 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 como si sabes si sabes venga no tu llevas ya años controlado esto y sabes por lo que te metes pero yo yo voy a usar el champiñón y el dado mio venga ahora toca a ti que dado usa el normal o el de waluigi el waluigi el waluigi te viaste para que no lo ganas vale para cambiar no? claro para no ganas como algo ganas venga dale así estoy afortunado ahora y ahora oh 7 7 bien 7 poquillo yo 15 para que vea no te lo estoy diciendo no puedo pasar por aqui te lo estoy diciendo porque no puedo te lo estoy diciendo pues me voy por aqui a ver hay que creer las cosas uff no te dejo no se que hacer si ves por aqui no pasa nada no pasa nada y tu a ver si puedes comprar la estrella si espera por favor para el piso siiii justo cae la estrella siiii no ves como si a ver que me pillas yo estoy de senderismo que me pillas el laberinto el agua uff mira que chulo la ha echado por otro en la cabeza uff cómpratela corre cómprala uaaah otra va mamma otra te has comprado tu todas todas va claro yeeey aaaah ya mando se la has quitado Mario en la cara conservation uff hurra 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 toma uff que bien nos va a que le diga esto esta jugando muy bien no se lo cree a nadie esta jugando muy bien para es a tan seo como nargas mira y ad horas de tu y yo y una estrella kill 2 que me doy ahí, al lado, me pilla el lado a mí, me gusta la estrella, pero me da tormento a ver, y tú también a mí, así es la vida, nos damos tormento, a ver qué hacen ellos, a dónde le doy, no, esto cae ya, otra vez va a apagar, cómo le gusta, cómo le gusta apagar, porque sabe que tengo dinero, mira, mira, Azú, se ha ido, pero se va y se encierra otra vez, vaya, cuanté me la empingo, se ha llevado la cola, Azú, vamos con un objeto, el barrio se va, a por objeto, mira, le da envidia, y sabe que un champiñón, sabe que un champiñón también, le da envidia de ti, ¿te ha fiado de mí? No, que le da envidia, Uy, este está muy guay, te va a gustar este, es con el triciclo, tiene que hacer así, Uy, las dos, para ver, más que me dé el mando, ya está, me dé algo así, 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 mira, así, mamá, así, no, de lado, como si fuese un mango, de lado a lado, pero yo era conduciendo, sí, pero así, al volante, así, mira, muy bien, ya está, ya sabes cómo va, a ver cómo se le da, venga, con el triciclo, 3, 2, 1, fuera, ya, venga, dale, ¿quién va? ¿tú? ¡Uh, qué eslojo, como y yo! El de la oreja, ¿no? Chiquilla, pero ¿cómo va? Pero, 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 me da igual, pero sigue, has quedado la última, es que tiene las piernas muy largas, eh, ¡ah, claro! y no coge, el de la oreja, no coge, y este, como tiene cortilla, pues dame vuelta, os da de guita, pero es para ganar los dos, no ha podido ir la moto con las piernas, eh, ¡Cachoboca tiene! ¡Empiezo de oreja! ¡Jajaja! ¡Venga, nos toca! ¡Aaaaaah! ¡Qué es el p*** de ahí que yo, Dios! ¡Jajaja! ¡Oh, Dios! Vale. ¿Qué hacemos? Eh... Yo he tirado el dado, le he tocado el dado, espérate, venga, eh... ¡Ah, vamos a ver si tengo! ¡Cogelo otro dado, es otro lado, es otro lado más suerte ese! ¡Ay, sí, más suerte! ¡Sé! ¡Dale, dale, botón! es normal, sal no, ese no, mamá, que más difícil ese, dale a ver que nos toca a ver un 3, y a ti, venga ahí está fuerte, mamá, fuerte fuerte, a ver 3, toma no toca lo mismo porque no toca lo mismo lo mismo que tú a ver, María Purísima tío, ¿esto qué es? toma, mira tengo una estrella yo esta vez voy a pillar la estrella y tienes que caminar con aquella y ahora tú, a ver, a dónde puedes ir tú voy a por una amiga no, a por la amiga esta, a ver si, a por la amiga a ver, a ver cómo va a ir a ver cómo lo he hecho ah, sí, lo puedo pasar por encima si ahí mismo, venga, dale mira mira, me lleva la princesa de a mí toma hace falta también tiempo mira, ya tengo 3 amigos que me ayudan y me lleva la estrella anda el amigo, dices va a coger una hora ah y sabes que va a coger de la que está enamorada él vaya yo voy a enamorada ahora que vamos a echar aquí no que tú vas a coger a tu enamorada ah que como a Waluigi le gusta Daisy y ahora la vas a coger tú y como espérate ahora ahora va, espérate no me puedo quitar la mierda que no, que tú se la quitas que es tuya que no, que no puedo llevarla mira, ahí está o como la toma hola, conmigo a tu lado seguro que ganas has visto has visto es simpática es como yo que buena su lado es muy bueno es muy bueno su lado es muy bueno oh has caído en la casilla mala a ver a ver que pasa pues ya va un peo cógelo con las dos manos ah dale al botón ahí otra vez y ahora a ver que toca dale pierde un objeto vaya por tanto he perdido pero tenía objetos y no tenemos ninguno no he perdido muchos objetos yo en la calle no tiene objetos no has perdido nada no he perdido nada nada que suerte has tenido oh si dale dale que suerte has respirado has respirado porque pensé no me ha pasado nada malo ! aleluya que bien mira se va contigo la estrella ! ¡estas tu justo ahi! por la mala suerte Hace buena suerte Uy, vaya, es que es verdad que es Uy, es que nos va a la cabeza Uy, por Dios, Mala Deja el drama Ya, champiú Uy, va A ver que tal se le da a ellos Va muy mal ellos, eh Sí, demasiado mal Va muy mal Y yo como voy, tocando a las alpitas Uy Va a coger la estrella Mario, por fin coge una Te la va a quitar en tu cara Bueno, llévatela con este guapo La favorita Ay, consiguió Mario Tiene una estrella Bueno, déjale, que sea una, pobre filho Claro, si la, si la ¿A qué me dijo? Estrella conseguida Estrella conseguida Compangerismo Claro, por eso me gusta este juego Porque tiene ese modo De compañero Eh, mira como yo entiendo Vamos Pero a mí no hay que me entiendan Vamos Lo siguiente La estrella ¿A dónde se va? Al aire A la estrella Cerca a tuya, creo, ¿no? Obviamente a mí Claro, está ahí Justo ahí Está cerquilla, está cerquilla Mi juego A ver qué toca La ruleta de la... De la contura Ah, este es un juego Para coger palomitas Anda Y dijo un pecho Tienes que moverte y coger las palomitas Dijo, si me trajo palomitas Digo, no, qué palomo Venga, mamá Sale aquí Ah, claro Lo siento Ay, no pagao No, bien Ah, las palomitas Anda que se la empolga Adelante Venga, muévete, muévete Cójela, cójela Sí Muévete, muévete Con esto, mamá Como siempre ¿Sabes? ¿Y yo alguna? ¿No tiene la llave? ¡Uno va lleno! Yo, yo voy lleno ¿Y yo el mío? O lleva una ¿Llevo uno? Sí O todo va a creer Y el salmán Se está cayendo Oh, y el tuyo ¿Cuánto quieres tú lleno? Once ¿Cómo? ¿Oce vas? Y tú has perdido la que tenía ¿Qué tú? Pero tengo como un equipo No para nada Ah, entonces Mientras gane yo Pues todo aclaro Ah, no me ha acordado Yo de ti El equipo Escucha, qué tonta Equipo de Estela Pero no vamos mal Vamos mal Yo tengo tres Yo estoy en más que una Vale No te vas a tocar Andrés Madre niña Vale, pues Voy a tirar El dado Venga Venga, el de Wario Vamos arriesgando un poco Vamos a ver Y tú Yo Es que no pones masquerón Mira, coge el de Daisy Mira, el de Daisy Sale como mínimo un tres Un tres o cuatro seguro O sea, que avanza seguro Sale más No Que tiene tres y cuatro Nada más Ese dado Es especial Dale, dale, venga Ah, sí, mamá Toma Un poquillo Pero te ayuda ¿No ves? Sí, de A Venga, tú acércate Hay una llave ahí Voy a coger la llave Sí, tu arma Dale ahí Déjate ahí Ah, es para la llave ahí Venga, sí Mamá, por Dios ¿Cómo? Para de darle Para de darle Ahí A ver, yo ya Acercame a la estrella poco a poco ¿Cómo? Yo me acerco a la estrella Y tú te acercas a la llave Siempre la hago junto Ya Y tú con ella Parece Martín Tense El Dios Ah, qué graciosa Me metí un algo Va flotando Va volando Así estoy yo Volando siempre Es que yo estoy en la tierra Uhhh Uhhh Qué suerte Qué fuerte Le ha tocado Para el baú Para ir a por la estrella Díjame, te da una tubería Pues siempre la quita Ah, la tubería La tubería Que te lleva a la estrella Ah, bueno A dónde me meto Uy, el barro está al medio Joder, que te ha puesto de portero Es un portero ¿Ve? Ah, jajaja Pasado por ahí Torneo de riego A ver A ver Ah Hay que hacer así para regar Así, así ya está Venga Ya sabes cómo va Ve al agua para regar la frota Pero mamá, tienes que hacerlo con las dos manos, ¿vale? Verdo Ver a los lados Dale a los verdes A ver Si hay que hacer así Bien, venga Adelante Dale caña Fuerte, mamá Vaya, vaya, vaya Me has chorro de asma Fuerte, fuerte, mamá Tengo falta de Añami Mira, que tú vayas, que tú vayas, mamá Que tú vayas, amigo Venga, sirve Sigue, sirve, sirve Toma Ya he parado Toma, ha ganado Más que yo Más que yo Se vea bien hasta así Se vea bien Claro, no Por la ducha Mira, mira Mira Ha ganado la flor Así ya ha florecido Ay, qué bien Eso lo que está pasando Marabas, ha ganado tú más que nadie ¿Por qué? Porque se ha arreglado en el jardín Se está floreciendo Se te da bien eso Muy bien Vero, vero Venga, sigamos Venga, sigamos Venga, ahora vamos ¿Cómo? A ver, en de tiro Qué cojonudo Dice Pera, pega Le parece A Tupi El de la viena La deja plantar ¡Mama! ¿Ves? ¿Quién? ¡Mama! El paíso que la ha dejado ¿Qué es? Es que no quiere que lo quiera estar ¡Mama! Ah, bueno, pues ya está ¿Dónde lo seguimos? ¿A dónde lo doy? ¿A dónde lo doy? Es que de verdad, ¿eh? Otra vez ya lo ha hecho No ¿Tienes que borrarlo? Que el nombre es de cosas privadas ¡De gente! A ver, la borra no Ay, qué macho gracia Pero me ha borrado el tú Pero tú sabes lo que si lo ve a alguien Lo que puede decir No, borra no, venga No, pero lo borro cuando acabamos de jugar Eso me da la gana Eso pasa ahora Que yo me creo que es Que están pensados Que no están viendo lo de nadie todavía Es que no me acordaba yo Esto no venía al mundo, ¿no? Si, lo que diga así Venga, sí, ya está No, no, no No, que ya se corta después Ya está No, yo me voy a apurar Venga, vamos Va, en serio ¡Mama! Quita el pelo Que se quita después Que no es directo Que no es directo No, entonces, ¿para qué me puedo cortar? Pero, mamá, después de cortarlo Podía haberlo subido de golpe Y ya tengo que cortarlo ¿Qué cortaste el pastillo después? Claro ¿Lo puede ver? Sí, pero hay un cuñazo Por eso no me gusta Que hablar de gente Porque tengo que cortarlo Porque no me ha cortado Que esto no ve en el mundo Que no lo está recibiendo Hasta que se ve Me se ha pasado a ver Que no, ya está Que no, que sí Que no, que sí Es que me ha asustado No, por eso digo Que te has puesto en serio Y no me ha quedado en el chat Porque te podrán criticar a la gente En el vídeo No, eso no es Estamos jugando conmigo ¿Estás criticando a la gente? Con amor Con amor, criticando ¿Y esto lo siente la gente? Pues si lo dejo, sí Claro Que ya no lo van a ver Si lo voy a cortar ¿Cómo lo va a cortar si no puedo? Luego cuando hago el vídeo Lo corto Se puede hacerlo Este vídeo no es directo No es directo Que la gente no lo ve a mí Me lo ve cuando lo suba yo Pero no va a hacer más esas cosas Si tienes razón Que me está escapado Pues ya está No pasa nada Ya está Venga, venga Dale tú Que lado quiera El de Daisy es mejor Si el de Daisy es bueno Venga Va a buscar a la llave ¿Vale? La llave es para ver un cofre ¿Y ahora qué? Muy bien Sí, pero va a salir nueve ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Oh, sí! Por los amigos Por los compañeros Vale Joder, pero estaba luego de un C No salió uno A ver Voy a coger Al amigo este A ver si puedo Casi Hoy casi casi Bueno Está bien Y tú Va a coger la llave Y luego te va a venir conmigo Vale Espérate, espérate Sí, sí, sí Ah, sí Porque estoy ahí Mira, mira Espera, espera Estoy en esa casilla Con la estrella Y la llave Y estaba diciendo adiós Que gracias Para para ya la pago Es que no son de ahí Espérate Ah ¿Cómo paro la pago? Aquí ya está Sí, se ha ido a quedar Él está saludando Gracias Buena vuelta Mira, me ha mareado Mira la llave Ay Ay, no la pilla Ay, la ha caído Abre un cofre del tesoro Al cofre Mira, otro amigo va a tener ahora Otro amigo Es un esqueleto Es un esqueleto Huesito Huesito Con una berterraja Huesito a venir a tu equipo Lo estás desayunando ¿Qué has tocado? Un bloque oculto Un bloque oculto Un bloque oculto Y te puedo tocar una estrella Te puedo tocar una estrella Me encuentro con la bifernadilla No, es moneda, es moneda Bueno, está bien Muy bien Anda A ver qué hace esta gente A ver qué hace ¿Qué hace esta gente? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Cállate! ¡Ay, está guay! Es más que saltar Cuando venga Un pincho Salta Con el botón salta ¿Qué botón? Este Ah, ya lo pilla Pero nosotros estamos Muchos amigos Con el tema Más fácil ganar Para nosotros No, pero ya no viene Todavía el pincho No, pero ahora vendrán ¡Cállate! Cuando venga Salta Cuando usted es el que es tuya Cuando usted es el que es tuya ¡Oh! ¡Cállate! ¿Lo ves? Eso es un pincho Vale Es muy herido Cuando usted es el que es tuya Salta, ¿vale? ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Mama! Ha tardado mucho Bueno, ahora ¿Dónde está? Pues tú ya has perdido Ya hemos ganado Ya está ¡Hemos ganado! Porque he ganado yo Y las amigas que tenemos ¡Ah, voy a estar bien! Los pinchos Eso me refería ¡Bua! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Se acabaría otra vez! ¿Otra vez? Me ha pasado de mí otra vez ¿Por qué? ¡Ha hecho mal! ¿A dónde se acabaría? ¿Qué? ¡Qué mal amigo! ¡Ah, me ha estado! ¿Ha pasado de él? ¡Tiene dos caras! Como son los dos malos Pues está acostumbrado ¡Ay, atención! Ya solo quedan tres rondas Equipo de varios Vamos ganando bien Equipo de Estela Y ahora este, este El portero Va a darle un objeto A uno de los equipos A ver quién se lo da ¡Oh! ¡No lo tenéis! ¡No ha regalado un objeto! ¡Puta! El portero ¿Qué le ha regalado? ¡Ah! Acá está de... Es por si estamos separados Podemos estar juntos Con esa caja Muy bien Y ahora vamos a conseguir Dos tres en vez de una ¡Vaya! ¡Qué bien! Y estamos al lado Así que hoy bien ¡Ah! Pues tuvieron la cifra Con la coda ¡No sé qué hará! ¡Es un brujo! ¡Cara! ¡Es macho! ¡Uuuh! ¡Qué macho! ¡Es un brujo! ¡Ay! ¡Es capaz de dar a la imabuja! ¡Es el tío! ¡Mira a más amigos! ¡Qué lión! ¿Llido de Lepa? ¡Sí! ¡Qué feo! ¡Parece Orni! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¡Qué feo de Orni! ¡Qué feo de Orni! A ver... ¡Qué hago! ¡Ah! ¡La llave! ¡El transporte! Nada... No me interesa nada Voy a tirar al lado y ya está ¿Por qué? Porque no hace falta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde te hace falta? ¿Tú? No, no hace falta la llave No, no, no Porque la llave es para... Es cuando nos vamos de ahí Ah... Eh... Y nos vamos a cambiar Venga, mamá Venga Dale Falta ¡Otra vez doble! ¡Vaya que diez! ¡Ostos! ¡Tío! ¡Otra vez doble! ¡12, 11! A ver si puedo... Veo la vuelta a ver si puedo coger la estrella Veo la vuelta A ver si puedo Es difícil No llego yo Pues entonces yo me voy A por el cofre, ¿vale? A ver si puedo ir Yo el cofre llego a mi No entraba el cofre No, no entraba el cofre Está muy lejos, creo Voy a intentar ir, ¿vale? La han guardado Uy, yo bien me voy La han guardado Yo no quiero seguir Que le ha faltado A ver Vamos a ver A ver La han guardado Te voy a dejar un amigo Te voy a dejar un balón No, pues tampoco tú Madre mía Qué mala suerte Espera, mamá Deja ¡Mamá! No le des tú ¡Qué me rayo! Espérate ¡Uah! ¡Estar a eso! A ver si podemos coger la estrella Parece que no No, no te lo he dicho Bueno, pues coge un objeto Aunque sea Ya está Aunque sea Lo tanto Mira, mira, mira Yo me voy, ¿vale? ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaí cuatro ricas! Mi otro amigo ¡Uy! Qué feo La tortuga El mano martillo El martillo Pero no es martillo No, pero tiene martillo ¡Ah! A la pelea A ver 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 ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me ha cogido amigo también Pero no lo cogerá Ya no están solos Ya no están solos Está malo Está animando esto No, que ha cogido amigos Mira Que ha cogido ¡Uuuh! Que se ha cogido un orbi ¡Ja! Es un enemigo Pero esta vez Le ha interesado Es ese amigo Sí, pero si se pincha Da igual ¡Ah! Bueno Ahora hay que hacer receta ¡Uuuh! Mira Hay que hacer tomate Y lechuga Venga A cogerlo Venga ¡Va! ¡Muévete! ¡Moviendote! 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 ¡Ah! Pues sí Porque mañana Lo compro Venga Pero mamá Tienes que menearte Por un camino No da por tu rato ¡Meneate por un camino! Así Pero poco a poco ¡Ah! Ya que coge un plato No lo falta Venga A coger Coge tomate o lechuga Lo que tú quieras Venga Coge algo No, voy a poner lechuga Venga Abajo mamá Abajo Ahí está la lechuga Cógele Venga Pues si te vas Te vas tú Aquí no es ¡Mama! Que vamos a perder Pues si Si no la coge ¿A dónde dejo el tomate ahora? ¿Qué quiero que no me dejas? ¿A dónde va el pechillo? Mamá coge las cosas Venga Pues si no la coge Pues te queda el botón Dale al botón Al botón entidad No, está dando el botón este Mamá ¡Ada! Pues llévalo Llévalo a la seta ¡Oh! Mañana mamá Mañana Venga Por la seta verde Dáselo a la seta verde Tienes que dárselo ¡Ahí dale botón! ¡Dale botón! ¡Al botón mamá! ¡Al botón! ¡Venga! ¡Ahí es muy bien! ¡Venga! ¡Bien! Empate Está costado Empate ¡Oh! Porque hemos hecho La ensalada Los dos Hemos hecho la ensalada La lechuga Y el tomate Hemos hecho la ensalada Hemos hecho la receta Cada uno Así que todos ganamos Y por qué no has visto Juego de lanzarse tarta Hay un juego que te lanzas tarta Super imaginación ¿Ya no sé Pilar? No, quedan dos rondas Ah, que quedan dos rondas Todavía no Ven ¿Qué tengo que dar acá ahora? Espera, espera Primero yo ¿Qué casilla? ¿Qué casilla? Me da que apostase, ¿no? Todos los muertos están muertos ¿Y ahora? ¿Ahora tú ese que es mejor? Venga No, no, no No usa el objeto Más que elazo al lado Ya Más que la cuando quieras Le da Múvelo, venga Más Más Ah, que es para arriba Ah, que poquillo Diez, otra vez Diez Catorce Tú dieciocho Bueno, tú no estás por aquí Es que voy a por Voy a por el cofre Que es por aquí Ah, yo voy a por ¿No ves el cofre que está ahí arriba? Sí, yo voy a por el tesoro Pues eso voy yo Ah, pues Tú vas por la estrella Tú vas por la estrella Que el cofre y el tesoro Es lo mismo Claro No, no se puede ¿Otra vez no puede tampoco? Madre mía No, es que es difícil Déjame, déjame No me voy a dar más Por favor, pero es que es difícil ¿Qué? ¿Qué? Ya está Imagina, va a ver lo que hace No se puede No, no se puede Hay un bolsillo No pasa nada Ya está Hay un objeto Yo me pillo para aquí Toma 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 Le puse la cabeza Tom Toma ¡Ah, lo amo! ¡Ay, lo amo! ¡Ay, lo amo! ¡Ay, lo amo! ¡Uy, lo amo! ¡Aprendeate! El armado es el limón Por ejemplo, listo No me soy hombre ¿Qué es lo que se refiere? quiero irme sola le ha tocado un uno un uno no? un tres como un poco no se me ha puesto la ruleta del videojuego el intruso el intruso tienes que elegir el personaje que no salga ahí arriba el gorila es un chimpancé el otro alex el chimpancé si tienes que ver la imagen que no salga arriba por elegirla por ejemplo aquí ronda dos puestas en el medio de los trozos de arriba cual falta? falta el pescado morado dale dale cuando vaya yo vas tu a los verdes anda ahora se empieza anda toma toma si gracias tienes venga mamá dale al marrón al marrón al marrón dale ya ah escucha que yo lo he visto ya que era el marrón ah claro el que falta el que falta cual es el marrón ah escucha te doy a tu cuenta claro ah es verdad que es feo venga quien falta ahora ahora que vamos a estas falta este gris falta el gris si el de la llave pues dale 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 al gris el de la llave no a la tortuga mamá a la tortuga mamá el gris es este venga la puta venga ahora falta el de la mano no el de la gafa la tortuga de la gafa venga dijelo Adiós mamá, adiós Ay, está venido ¿Cómo adiós? No lo has dado, a la casilla Se acabó Mamá Claro, el equipo de Mario Mira, se acabó Ha sentado Ha sentado aburrido Paso, paso Yo pensaba que con la oreja ganaba Sí, con la oreja Volando, con la oreja Última ronda Vamos a ver tan fuerte como eres A ver si llego Yo quiero llegar al confre Sí, al confre Va a ser difícil Hazme le doy, hijo El de piche es un cero Creo que va a ser el Mario Hay que pegarse Muchos bumbos Y tú, ese, ese ¿Qué lado quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te apetece? Ah, el de Dalsy Pues ya está ¿Por qué te lo he tenido? ¿Por qué dicen Dalsy? ¿Yo se llama Sida? Daisy Qué mala suerte he tenido Vamos a ver Muchas muñecas ¡Ocho! ¿Llego o no llego? Tú no, oye No llego Tú has llegado tres No he llegado al cofre Qué pena Ah, sí, no ves La galería que hay Bueno Nada, no te has llegado tampoco tú Es última la suerte al final Va, es que a la hora de caracol Pues nada Es la última Ah, no, es tu un amigo nuevo ¿Un amigo más? Con bomba cutido De aquí Es un champiñón también Otra vez Ah, cinco horas, cinco No, no, y en otro Pues ya está Ya Ahora toca el último minijuego Y ya me ha acabado A otro le tengo que dar ¡Ah! Le tocan a ellos Vamos a ver Ah, van a llegar ¡Qué miedo! Ahora se va a coger la estrella ahora Pero a dónde la va a coger del cielo Si llega, sí Ah, no llegas Si llega ¡Llegan los dos! ¡Ah! ¡Alto no está por el tiempo! ¡No, no puede ser! Ah, no tiene moneda, menos mal No tiene moneda No, menos mal Llegan a tener moneda Si cumplan cada uno de las estrellas Menos más que no Menos más que no Ah, pues si están a batería No, pero se va a comprar una Tiene poco dinero Menos mal Puta estrella de chico Como hemos ganado solo los minijuegos Tienen poca moneda Entonces se lo han pedido a comprar una Pero llegan a tener dinero Y no ganan Ah, pero no Pero bueno Como hemos ganado en todo ¿Por qué tienen dinero? ¿Y vos tienes tres? Espérate, espérate A ver No, eh Tienen dos estrellas Solo tres Madre mía Es emocionalmente la partida No, vea Aunque quiera no puede Porque no tiene moneda Ah, claro No le llega No le llega Dienes que nueve Ay, te queda Que se aguante Que se aguante Que se aguante Casi nos remontan Casi nos remontan ¿Qué es lo que te he dicho? Último minijuego Me llaman a tu que play Fugir al 3 Fugir al 3 Ah, vale Esto es de venearlo Y pegar golpes Fugir al 3 Toma el culo Ah Cabe a ti Ten cuidado Ah Ah Pero mamá Pero apunta a ellos Ah Estás pegando a la pared Estás pegando a la pared Ah 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 Ya está Ah ¿Esto es lo que ha hecho hecho? Casi, casi Claro Venga, estaba en serio ¿A dónde me lo doy? Menearte Para pegar un cuidadazo A este Ah Al de siempre Al de siempre Ya, ya Creo que te gusta Venga, dale, dale ¿Qué? Ah Apuntale y dispara Dispara, dispara Ay, bien, bien Venga ¡Ata! Apunta Mario Uh Venga, apunta Mario, mamá Uh Venga, muérete Uh Ja, ja, ja Lo toqué Uh Mario, Mario Uh Uh Pues eso se me mató Venga, venga Uh Dale, dale a la chica esa, dale Venga, mamá No puedo Pues muérete Venga, venga, venga Venga, venga te vas a atacar, dime ya, te vas a dar a ella ¡Aaah! ¡Yo me canto! ¡Deja a mi amigo! ¡Aaah! ¡Sí, estoy de acá! ¡Corri, yo! ¡Porque no te fallo! ¡Que no te doy la moto! ¡Que no te doy la moto! ¡Ahora! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra! 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 ¡Qué cuánta gente! ¡Somos una familia ya todos! ¡Cuánta gente! ¡Porque ya se han hecho todos amigos! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra lo que he dicho antes! ¡Mamaya! ¡Ah! ¿Qué queda? ¡Hace la última ronda de manera que los resultados! ¡Ah, eso sí! ¡Ay, qué regalo! ¡La aventura de la ruina ha concluido! ¡Ha sido memorable! ¡Habéis vivido la historia en cada turno! ¡Qué ganas tengo de ver quién ha ganado! ¡Sí, me estoy emocionando! ¡Vada, estrellas regalos, Ada! ¡Amor! ¡A ver, hoy dice regalos! ¡La primera bonificación! ¡A la alguien se la da! ¡Para quién no haya ganado más! ¡La estrella! ¿Qué hay quien se la da? ¡A la estrella! 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 ¡Toma, toca! ¡Una, una! ¡Ay, yo no huela! ¡Esto es, esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Y yo saltando así ¡Pero! ¡Vaya medio se mete! ¡Uy! ¡Ay, Roque, lo han pasado todo! ¡Cinco estrellas! ¡Uy! ¡Bien! ¡Pues ya está hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí el vídeo porque hemos ganado! ¡Ha sido muy divertido, mami! Y bueno, ¿te ha gustado? ¡Claro! ¿Te ha gustado bien equipo? ¡Sí, está muy bien! Mejor equipo que en contra, ¿verdad? Mejor equipo ¡Claro! ¿Cómo? Me quiero escribir Bueno, pues ya está Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dale me gusta, comparte, comentad y suscribíos y activa la campanita ¡Despídate, mami! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Está todo muy bonito! ¡Yo me enseñé muchos juegos! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! ¡Yo para llegar a esto! ¡Adiós! Ahora más La próxima vez vamos a jugar otro juego, ya verás otro juego nuevo que no se ve todavía ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!